Es especial para los niños que se han inscrito en el campus de verano del Club Baloncesto Canarias. Hoy han estado con el alero del Iberostar Saúl Blanco durante la jornada. Los más pequeños, además de pasar un buen rato, han aprendido nuevas técnicas también en la cancha. Han contado, entre otros, con la participación del técnico ayudante del primer equipo, Nacho Yáñez. Este sábado habrá un día especial de la familia para involucrar a los padres de los participantes en actividades conjuntas con los niños. La experiencia es muy buena, hemos conocido a un montón de gente y hemos aprendido un montón de cosas que no sabíamos. A tirar mejor, en otros años también, a pasarla, a atacar, a hacer unos cuantos ejercicios que nunca he hecho en mi vida. Tiros libres, tiros abajo, meter de tres y todo eso.